y ahora se consigue hacer un nuevo video y hoy estamos jugando a este juego que me voy a descargar un poquito me voy a descargar hace poquito este juego y bueno, y vamos a jugar unas porchiritas este juego también que está épico está muy épico este juego todo el juego que se lo descarguen si quieren saber como se llama se llama centella centella bueno, voy aca voy aca me equivoque vamos a hacer esto chicos y vamos a entrar una porchiritas no, acá no una porchiritas chicos porque es que es que este juego me lo discorde hace poco y bueno no lo jugué tanto digamos una sola vez y quería hacer un video jugando a esto no lo jugué y bueno no lo jugué vamos a apelar mi parte favorita de todo es esto oh wow ah 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 eso i i i i i i i ay no mate no mate no se murieron los dos chicos ahora si la tengo ganada ganada por mi vida no era broma era una otra a ver oh mi Dios de mí ah la pelota a ver A ver, chicos, a ver, a ver. A ver, chicos, a ver, a ver, a ver. Entremos a la pelea, chicos. Esa está, esa está, esa está. Esa está, chicos. No, ahí está. No, contra eso tengo que pelear, chicos. Vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear, chicos. Y... Uy, se hace, mamá. Ay, chicos, ya está. Uy, bueno. Uy, se hace, mamá. No, sorry. No, no, no. Y se murió Y ganó Si Y bueno chicos Esto es todo por el video Espero que les haya gustado Conmigo con nuestras amigas Y con nuestros amigos Y voy Acuérdense En el videito De minecraft Estén atentos Bye